A orillas de Purtumayo Hay un pueblo muy querido Un pueblo que ha crecido A pesar del sufrimiento Pero que hoy vive contento Lleno de paz y armonía Hola, acabamos de llegar al municipio de Puerto Lleguiz Amor, el equipo de Radio Guaira Para la transmisión en directo de estos El evento más importante del Bajo Punto Mayo El trío fronterizo 2022 Primer plano Colombia Y Radio Guaira, su director Dos presentadores Y una camarógrafa Que también viene con nosotros Aquí estamos ya Nos acompaña por hacer un amigo También León Sorrumba Que también nos viene aquí en el realizador Y vamos a ver la parte de hacia adelante Ya la cuestión que vamos a vivir Este bello municipio Del Bajo Punto Mayo Un abrazo cordial A todos los putumayenses Del Bajo Punto Mayo Que se encuentran en estos momentos Nuestro saludo A todas las comunidades indígenas Y por supuesto A toda la población en general Radio Guaira 104.7 Llega en estos momentos A Puerto Lleguizamo Putumayo Un abrazo cordial para todos Continuamos desde Puerto Lleguizamo Putumayo Muy contentos Felices de acompañar Uno de los eventos De una de las personas Que ha hecho parte De la organización De la organización De la indígena Punto Mayo Nuestro alcalde Rubén Velásquez Nuestro patrocinador oficial Gracias a todos los amigos Que se han vinculado Radio Guaira Su equipo de trabajo Ya se encuentra En Puerto Lleguizamo Muy felices De llevar A cabo Esta transmisión Y todo lo que está pasando En esta hermosa región Del sur de Colombia Lorena Bienvenida Y sus apreciaciones Igualmente Le agradecimiento A todas las personas Que nos están observando A esta hora Sí, claro Nixon Muy buenas noches A todas las personas Que nos están observando El día de hoy Pues muy agradecida Con el recibimiento Que nos ha dado aquí En el municipio de Puerto Lleguizamo Bueno Ya Está iniciando La programación Igualmente Tenemos amigos Que nos están patrocinando En nuestra avenida A este bello municipio ¿De quién se trata? Claro que sí Nixon Pues Nuestros amigos Nuestra secretaria Departamental Sandra Dimas Nuestro representante De la cámara John Prey Valencia Y nuestro amigo Juan Pablo Martínez Perfecto La secretaria De educación departamental Sandra Dimas Muy vinculada Como siempre Obviamente Es un hijo Bienvenido Y lo escucha El departamento De Jucumayo Bueno Salvar a todos Los jucumayenses Un saludo especial A nuestros 15 pueblos indígenas Del departamento De Jucumayo A nuestra organización Sola indígena De Jucumayo La Jucumayo Por supuesto A Radio Baila Y a todos Sus seguidores Y a la comunidad General Presentante De la colonia Costeña Bueno Cuéntanos ¿Qué es lo que Ustedes han mostrado En este Tripronterizo 2022? Pues En las presentaciones En las que hemos asistido Nos hemos encargado De mostrar Las tradiciones Costeñas Entre ellas La cumbia El baile de garabato La chanceta Desde sus inicios Hemos contado Con presentaciones De personas Barranquilleras Como de personas Leguizameñas Para impartir Nuestra cultura ¿Qué es lo que Te llevas de acá De Leguizamo? ¿Qué es lo que Rescatas? El amor De las personas Más que todo Son gente Muy calurosa Son gente Muy amable Y Es lo que Uno se lleva ¿No? ¿Qué le dice A Colombia Al departamento De Jucumayo? Gracias Por todo Por el cariño Por la aceptación Por sus comidas Por su gente Por su cultura Por todo ¿Ya probó Lo típico De Leguizamo El Mohohoi Y todo eso ¿O todavía? Tuve la oportunidad De degustar hoy El Mohohoi Tenía otro concepto Pero me gustó muchísimo Hacia disto Bueno Muchas gracias Por estar para Primer Plano Colombia Radio Guaira Encantada Ahí está Nixon El director De Radio Guaira Continuamos Desde Puerto Leguizamo Putumayo A esta hora Radio Guaira Y Primer Plano Colombia Dando a conocer Lo que está pasando En este bello municipio Vamos a observar Y hacer un paneo De lo que está Observando Ya en pocos minutos Arely Senado Vemos también A señorita Colombia Por acá Un saludo Para Radio Guaira El departamento De Putumayo La gente que nos está Observando A esta hora ¿Su nombre? Hola Buenos días Mi nombre es Angela Cuéntenos La expectativa De ustedes Como mujer Al recibir Esta artista De su mismo genero No Discutar al máximo De todo esto Pasarla muy chévere ¿Qué mensaje Entregarle a todos Los putumayenses A la gente que nos está Observando No solamente De Putumayo Sino a nivel nacional La visa Al máximo Y Muchas gracias Vamos a continuar En el tiro Incluyendo un futuro También hay fundaciones Que estamos observando En estos momentos Y igualmente Las comunidades indígenas Diferentes pueblos Que están acompañando Hoy día Y también decirle Gracias A todos nuestros patrocinadores Sandra Divas Secretaria de Educación Departamental Alcalde Rubén Velásquez Del municipio De Puerto Leguizamo Igualmente A Carlos Marroquín Al honorable Congresista De la República Al señor Freddy John Freddy Valencia Un día Sube de la República Sinto ¿Qué es la mujer? Sinto ¿Cuál es la mujer? Mujer Perfecto Un pedacito Mujer No permitamos Gracias Vamos a estar muy pendiente de lo que está pasando ya, lo que estamos viviendo está ahora en el appyard para la historia, obviamente, vamos a ver las comunidades indígenas, aquí en el Senado vemos a Puerto Llegués, a las mujeres obviamente están dando la actitud ahora, a este lado, de acá, a todos, también están vinculados por supuesto a la actitud tenemos un detalle muy bonito, netamente acá de la región ¡Gracias! Este pueblo embrujador, el que llega aquí se amaña, aquí no existe tristeza, aquí no existe el dolor por algo llevas por nombre, Leguizamo Puerto Amor por algo llevas por nombre, Leguizamo Puerto Amor José del Carmen Vergara, el príncipe de la conzona para los hermanos, José Luis y Rodolfo Sanabria aunque yo me encuentre lejos, yo sé que nunca te olvido need a estudiar, sólo me ven a 6, qu 99 minutos dentro de la región ¿Cuál es un thoughño en sí? el운�жеры y exagerando el corazón, que ni lo empuñeres ¡ gef Asturias muertas! ¡Cuestro! ya no ¡Qué representación! Para darle en la cabeza a alguien que no entiende. Y ahora decidí que las invitadas al tripulanterizo 2022. Buenas tardes. Así que por acá a los micrófonos de Radio Guayra en el departamento. Saludo especial y bienvenida. Muchas gracias por venir a visitar acá en nuestro municipio. Y les ofrezco mi jatejaría. Mi indígena de la ciudad de Guayra, me lo ofrezco a mi velera mujer. Mi jatejaría gente. Me lo ofrezco a mi profesor. Bueno, usted tiene apellido de un reconocido dirigente senador de la República, el señor Montez. Ah, sí. Muy malvada. Qué bueno. Bueno, desde el Alto Puntumayo, Radical, ¿y somos? En el pano este que me va a regalar. Perfecto. ¿Qué nos ofreces? Manillas, tuceras, semillas, culares. Me tomo boquitos. Por ejemplo, ¿qué precio tienen estos cuyares grandes con rostros indígenas del Tíbris? Hay un precio de 400 mil pesos. 400 mil pesos, perfecto. Bueno, ¿qué es lo novedoso en el tema indígena para los turistas, para los colombianos? En ese momento la manilla, sí, sí, está en la bandera de Colombia, Perú y Ecuador. Y se le gustan. Perfecto. ¿Qué precio tiene una manillita esta, por ejemplo? Sí, tiene un precio. Muy económico, la verdad, para ese bonito resuelto que se lleve desde Puerto Rico, San Puntumayo. ¿Algún contacto que nos pueda regalar para las personas que la quieran contactarse? ¿Qué es lo que más te has llegado? ¿Qué es lo que más te has llegado? En el 313-395-395-1925. Estar en la calle Novena, en el 3 Carreras Unidos, Barrio Progresio. De verdad que me llevo un buen panorama hacia Bocó, al departamento y decirles que le guisamos un ejemplo mil gracias alcalde por toda esa atención que nos ha brindado ahora sí, el artista de la música popular en el sur de Colombia Gentil Vargas, y eso que dice, ¡así! Soy un hombre soltero No tengo compromisos para irme para la calle A nadie me dio permiso Tengo un corazón grande, muy fiel y muy real Puedo querer a muchas y a todas por igual Eso no es vida, no, 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 eso no es vida Si eso no es vida, entonces es la vida Hola, ¿qué tal mi hermosa gente? ¿Cómo la están pasando? Mira, qué rica esa energía, claro que sí Bueno, y venimos a cantarle al despecho en esta hermosa noche Continuamos en este informe especial a través de Radio Guaira y Primer Plano Colombia Por supuesto, esta región del sur del país Dando a conocer la otra cara, esa alegría y ese entusiasmo de toda esta región Que simpatiza con estos artistas de nivel nacional Está con nosotros Arelis Henao Esta mujer encantadora Y por supuesto que tiene muchos éxitos para que ella misma nos cuente Bienvenida Arelis a nuestros medios de comunicación Muchísimas gracias, un abrazo para todos los seguidores Para todos los oyentes también Yo feliz de estar aquí en Puerto Leguizamo Es la primera vez que vengo al Putumayo Pero espero conocer muchos lugares del Putumayo porque me ha encantado ¿Primera vez? Es primera vez ¿Cómo se ha sentido en estas horas acá en uno de los lugares con más calor? Yo estoy enseñada a cantar en lugares calientes también Entonces me encanta el calor El pelo se me pone un poco desordenado pero no me importa Cuando voy a disfrutar con el público voy a disfrutar Hoy se hizo muy viral en todas las redes sociales Puerto Leguizamo porque cuando llegué obviamente monté un video de cómo me recibió la gente Y son miles y miles de personas que ha visto este video en todas las plataformas digitales Conociendo un poquito también de Puerto Leguizamo Me encanta mostrar mi país, me encanta mostrar a dónde voy Porque Colombia es un paraíso que tienen que conocer mucha gente Que vive en el extranjero, incluso en el mismo Colombia Me gustaría que los cante un pedacito de la canción que vamos a tener ya en pocos minutos aquí Enseguida voy a cantar como 30 canciones Entonces voy a cantar un pedacito de una al menos Si a una mujer ves bebiendo No le atormentes la vida Déjala que llore y tome Porque lo que quiere es curar una herida Muchas gracias Un saludito para Radio Guayra por favor Un saludo para Rairo Guayra Dios los bendiga, gracias por sonar mi música Gracias por apoyarme, los quiero Sé que muy pronto estaré con ustedes en Mocoa Putumayo Si a una mujer ves bebiendo No le atormentes la vida Déjala que llore y tome Porque lo que quiere es curar una herida Si una mujer entra a un bar No es porque busque marido Es porque quiere olvidar Con el trago al ingrato Que el pecho le ha herido Si una mujer ves bebiendo No la creas poca cosa Es que tenemos derecho a matar un despecho Y hacer muchas cosas Es que tenemos derecho a matar un despecho Y hacer muchas cosas El despecho en las mujeres Todo el mundo lo critica Pero aunque sufren y lloran Por alguien que las traiciona Levantan las copas y por la vida brindan Si una mujer entra a un despecho No es porque busque marido Es porque quiere olvidar Con el trago al ingrato Que el pecho le ha herido Si una mujer ves bebiendo No la creas poca cosa Es que tenemos derecho a matar un despecho Y hacer muchas cosas Es que tenemos derecho a matar un despecho Y hacer muchas cosas ¡Feliz ojo! ¡Feliz ojo! ¡Feliz ojo! ¡Feliz ojo! Gracias.